Haz clic con Monterrey Music para seguir generando ideas, para tener la tranquilidad, para desarrollar los conceptos que tenemos en mente. A futuro nos vemos como una banda que está dejando, si bien no tenemos grabaciones cada año, si tratamos de hacer una banda que deja canciones muy claves en el momento que está pasando en la industria. Hay temas que ya quedaron para la posteridad, como para ti con amor, como para respirar, si yo fuera tú. Canciones que se han quedado en el gusto de la gente. Y esperamos tener la fortuna de que durante muchos años más podamos estar entregando al público canciones siempre pensadas tanto con la cabeza, con el corazón, y que las perciban igual que como nosotros las realizamos. Como lo que tenemos en mente puede entregarle a la gente toda nuestra música, todo lo poco, mucho que sabemos, entregarlos honestamente y con mucho sentido de la realidad. Para toda la gente de redes sociales que ahorita nos están viendo, ¿qué mensaje pueden darle a todos sus fans, a toda la gente de lo que viene del plan ahora que están dentro de Monterrey? ¿Cuáles son los planes? Bueno, de entrada estamos muy contentos de que vamos a tener la oportunidad de visitar muchas ciudades. Vamos a estar preparando el lanzamiento de Voltea Parte 2. Es el nuevo disco del plan que yo creo que para 2015 ya lo van a tener ahí en sus manos. Así que estén pendientes en las redes sociales de Monterrey Music porque ellos van a tener toda la información para ustedes. Ellos van a hacer cargo de hacerles llegar este material y que lo tengan en su casa, en sus manos, en sus oídos. Esperemos que lo disfrutan tanto como nosotros lo estamos disfrutando ahorita que lo estamos realizando. Y también que apoyen nuestro sencillo nuevo que está ahorita en radio para que se pongan ahí atentos con el sencillo nuevo, ¿no? Lo que yo tengo es el nuevo sencillo del plan. Son los reyes rellenatos de Javier López y el plan tocando esta gran canción del maestro Javier Pérez. Esperemos que les guste, se llama Lo que yo tengo. Hola, ¿qué tal? Somos el plan. ¡Sí, señor! Y a todo el público queremos decirle voltea, voltea a Monterrey Music.